En la que es el oráculo maya, un camino de autoconocimiento. Conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás al gran espíritu. Aquí tomando este bello sol, un poco de frío, aquí en la montaña, y aquí con los pequeños que están jugando. Jueves 23 de enero del 2020. Tenemos el día de el águila cósmica. Oxlajún, men, el quino día, véanlo cómo corre, el quino día número 195. Qué alboroto. El quino día 195, en la secuencia 260 quines o días del sol. El águila men es el glifo maya número 15. En esta trecena de la noche, nos invita a elevar nuestra visión y realmente comenzar a prestar atención a nuestros sueños. Soñar la abundancia, elevar la visión. En estos tiempos de grandes cambios, hay una energía muy expansiva. Al mismo tiempo, se van a dar cambios grandes, pero podemos aprovechar esta energía de Júpiter para expander, expander nuestra visión, soñar la abundancia. El águila es el servicio. Nos recuerda que no hay mayor llamado que brindar servicio a los demás. Cuando lo hacemos, cada acto se vuelve un acto de sanación. No hay mayor llamado que servir, honestamente. Servir a los demás. Estamos muy acostumbrados a nada más servirnos a nosotros mismos o quizá, si hay suerte, a la familia, ¿verdad?, de nacimiento. Y el águila en esta trecena de la noche nos invita a ver esas posibilidades y muchas de las posibilidades las vamos a ver a través de los sueños que nos guían. Y si realmente somos más conscientes de tratar de recordarlos. Porque nos han hecho pensar que los sueños realmente no tienen valor. Ya, por favor. Que los sueños no tienen un valor, que no nos ayudan. Pero sí tienen un valor. Servir. Aspectado en sombra, el águila es un arquetipo que, bueno, el servicio se vuelve como en contra y nos puede costar el decir no. Cuando alguien nos pide hacer algo y quizá no podemos hacerlo, no queremos, nos cuesta y nos vemos involucrados en haciendo situaciones, haciendo cosas que realmente no nos agradan. Ya, por favor. Por eso es importante el águila nos recuerda de ser asertivos y decir lo que sentimos. Sí es sí, no es no. Porque una de las mejores maneras para sufrir es tratar de agradar a todos. Es realmente imposible, ¿no? Mucha gente cree que tratar de agradar a todos como que es algo muy heroico, pero no es así. Y bueno, tenemos el tonal 13. Tonal 13 es la vibración Oxlajón Cósmico Esa Con este tonal finalizamos la trecena de de la noche Finalizamos esta trecena 13 días donde los sueños, la intuición, soñar abundancia y bueno, lo hacemos con la energía de del águila elevando esa visión. Es la trascendencia, trascender. ¿Cómo podemos vivir si deseas vivir en este plano de alguna manera para siempre? Cuando trascendemos, hacemos algo, realmente ayudamos, hacemos un cambio por más pequeño que sea y la gente nos recuerda no por las posesiones, sino por los valores, si realmente uno siguió el camino. también en la presencia, mantenernos en el momento presente, es muy agradable hacer el video aquí. Ahorita pues ya ven que cambio de formato, pero voy fluyendo y ahorita en esta época casi no se nubla, entonces el sol es maravilloso y tomar los rayos solares, por favor, cálmate por favor, ven acá, pacal, pacal es que pasan perros allá afuera, ya, por favor ya, te vas a tranquilizar, no vas a andar así con cada perro que pasa, por favor, tienes que aprender, ya, mira, ahí va otra vez, por favor ya, allá luego tienen hasta una cabra se oye, bueno, es pueblo aquí, ¿no? Ven para acá, no quiero que estés así, por favor, ¿eh? Porque estoy haciendo el video, es muy desagradable, ya me dijeron que, que a veces no se oye bien por sus ladridos, ven acá, ven acá, si no los, los meto, allá, y bueno, tenemos como guía, ven acá, ya veo que no quieres obedecer a la tormenta, Cahuac, Lifo Maya número 19, es parte de los videos, es parte de mi estilo, ¿no? Mucha gente quiere toda la información, hay mucha gente que le gustan mucho los perritos y velos, todo se me hace un poco más animado, ¿verdad? A veces estar sentado ahí todo el tiempo puede ser tedioso, ¿no? como una escuela, pero también ayuda a esa manera, míralos, ahí andan para que vean, y bueno, la tormenta es el cambio, nos guía el cambio, aceptar el cambio, el cambio no produce dolor, es la resistencia al cambio, lo que produce dolor, aquello que resistimos, persiste con la misma intensidad que lo resistimos, entonces, aceptar esos cambios, canalizar nuestra energía, eso es importante, y tenemos el aliado Acán, la semilla, y la semilla nos invita a florecer, así como aquí, bueno, este es un árbol de manzana, este de mandarina, vean sus mandarinas, que maravillosas, y bueno, florecer, aquí tenemos un durazno, y más allá atrás un guanábana, que ya ven que la guanábana para el cáncer, y eso, maravillosa, y florecer, tomar riesgos, si estás en una situación, vas a tomar una decisión, y tu mente te dice, es muy riesgoso, no lo hagas, cuidado, etcétera, pues, ver el costo-beneficio, porque aspectado en sombra, podemos ser muy estructurados, y preferimos mantener la seguridad, y realmente no florecemos, y bueno, tenemos el, poder oculto de Kitsimi, el enlazador de mundos, el poder de la muerte, y es el desapego, el soltar, en verdad, y bueno, lo repito constantemente, esta es mi trecena maya, y cuando me hicieron una lectura, fue algo que me resonó muchísimo, que era importante, que practicara realmente el desapego, hasta del mismo desapego, lo que no soltamos, nos somete, entonces, bueno, prestar atención, y aceptar, evitar, controlar, aspectado en sombra, podemos tener miedo a la muerte, especialmente, ahorita, que hubo conjunción, Saturno, Plutón, y bueno, Plutón es como derrumbar, ¿verdad? Plutón es así como, como estructuras obsoletas, y a veces son cambios fuertes, y ahorita, con el guía de la tormenta, pues bueno, y bueno, el reto, el desafío es, la serpiente, chichán, el glifo maya número 5, y la serpiente, nos, nos invita a, prestar atención, a nuestro cuerpo físico, especialmente, ahora, están saliendo, muchas cosas físicas, ¿verdad? Porque la depuración, que estamos pasando, no solamente, es a nivel emocional, también es a nivel físico, y si no hemos cuidado el cuerpo, y cosas así, y hemos abusado de la medicina, lópatay, no hemos prestado, la serpiente, nos va a recordar, que es tiempo de, de ver, dime que te duele, y te diré quién eres, ¿verdad? Toda dolencia, es una señal. Entonces, bueno, y bueno, ya finalizamos, esta trecena maya, de Akbal, el glifo maya, número, número 3, 13 días, donde, pues los sueños, han jugado un papel importante, yo tuve sueños, muy interesantes, la verdad, y, y, es lo más parecido, a, a lo que es la muerte, para, los mayas, los sueños, son los primos, de la muerte, ¿no? Mucha gente, ¿cómo se sentirá? Pues más o menos así, entonces, hay que empezar a trabajar, con nosotros, también con los sueños, y, los sueños, nos dicen mucho, de nuestro inconsciente, nos dicen mucho, de lo que reprimimos, de nuestras sombras, porque también, en esta trecena, de, de, de la noche, pues nuestro lado de noche, sale a relucir, entonces, bueno, gratitud infinita, si te interesa conocer, más acerca de ti, mejorar tu vida, tu carta natal maya, de autoconocimiento, con enfoque terapéutico, es una herramienta, de gran apoyo, conócete a través, de una sabiduría ancestral, que mejor inversión, que tú mismo, que tú misma, si te interesa, o alguno de los servicios, que se brindan, hay un curso, en internet, maravilloso, para aprender, del, del solking galáctico, ¿verdad? y bueno, tienes apoyo, vía whatsapp, si te interesa, visita factormaya.com, los reconozco, valoro, el respeto, luz, paz, amor, y sobre todo, entendimiento, en su camino, y bueno, aquí una pequeña panorámica, para que vean aquí, el espacio, ya en la esquina, está mi espacio, y bueno, gratitud, en la que es. ¡Gracias!